Venimos aquí a cantar, por la derecha y la izquierda, y el que no quiere escuchar, que eso es como un multo. Écheme pues el otro, écheme pues el otro, écheme pues el otro, écheme pues el otro. Miren lo que yo les traigo, pa' dar en esta pachanga, a la que quiera ganarlo, que eso es mequita y la izquierda. Écheme pues el otro, écheme pues el otro, écheme pues el otro, écheme pues el otro. Pobre del que ahora se case, buscando una vida nueva, merece que uno lo enlace, y otro le arranque la izquierda. Écheme pues el otro, écheme pues el otro, écheme pues el otro. Écheme pues el otro, ya el pozo se me apestó, y tanto que lo aliñé, pero el doctor me advirtió, que era de hacerla. Écheme pues el otro, écheme pues el otro, écheme pues el otro, écheme pues el otro. La cara anoche me ardía, con la amiga que yo estaba, porque lo que ella quería, a mí ya no se me... Écheme pues el otro, écheme pues el otro, écheme pues el otro. Écheme pues el otro, voy a pedir el divorcio, mi matrimonio ya es nulo, mi mujer tiene un negocio. Écheme pues el otro, écheme pues el otro, écheme pues el otro. Sírvame el otro, la mujer de don Ruperto, como verga en su muerte, y ahora después de muerto, con todo el mundo ya. Écheme pues el otro, écheme pues el otro, écheme pues el otro. La noche que estaba yo, con la mujer de Leopoldo, y mi mujer nos pilló, y me hizo mochar el... Écheme pues el otro, écheme pues el otro, écheme pues el otro, écheme pues el otro. Ahora con esa escida, ya mucha gente se raja, por eso es que todavía sigue de moda la... Écheme pues el otro, écheme pues el otro, écheme pues el otro, écheme pues el otro. A la organeta y Lucía, ayer le dañó una tecla, y muy tranquila decía, ven y cógeme las... Écheme pues el otro, écheme pues el otro, écheme pues el otro, écheme pues el otro. De novio no le toqué, de un dedo a la tal perlota, y cuando ya me casé, la maldita estaba. Écheme pues el otro, écheme pues el otro, écheme pues el otro. Peleando ayer con mi esposa, yo le tiré con la quimba, como se podría la cosa, cuando le peguen la... Écheme pues el otro, écheme pues el otro, écheme pues el otro, écheme pues el otro.